¡Suscríbete al canal! Y tiene que ver puntualmente con mezclar en una misma narrativa dos de mis temáticas preferidas, hablar de la historia de Tucumán, la provincia en la que vivo y en la que nací, y hablar sobre cine de género. Y empecé a notar que fines de la década del 60 tenía varios puntos interesantes, tanto políticos como sociales, históricos por supuesto. Por un lado, lo que se llamó el Tucumanazo, que fue una suerte de rebelión popular a causa del cierre de los Ingenios. Gran parte de la población de Tucumán en esa época dependía, su economía dependía de su trabajo. Y el gobierno del general Onganía, el gobierno de facto de Onganía, en un punto decidió cerrarlo. Lo que provocó esto que decía que se llamó el Tucumanazo, que fue esta revuelta popular. Casualmente, tres años después, se estrena en Estados Unidos la película de George Romero, La noche de los muertos vivos. En la que de algún modo él también retrata, utilizando a los zombies como metáfora, un malestar social que se daba en su país. Entonces, mezclando un poco estas dos cosas, la censura, la creación de un ente de calificación cinematográfica, que básicamente era un ente censor, la película de Romero, los zombies, el trabajador del surco, de a poquito fueron formando la idea de zombies en el cañaveral. Es decir, hacer un poquito de lo que sería ingeniería inversa, tomar la historia de Romero y adaptarla a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, se va a encontrar con una película en formato documental, una ficción en formato documental, que cuenta acerca de una película que se filmó en Tucumán en el 65 y que por distintos motivos no pudo ser estrenado. Tiempo después, cuando es intentada presentar en Argentina, la película desaparece para siempre. Tiempo después, el director y el productor, al ver La noche de los muertos vivos, película que se hace en el 68 en Estados Unidos, notan que hay un montón de similitudes con la película de Romero. Sienten que, o presumen que Romero la vio cuando fue estrenada en Estados Unidos y la plagió para hacer su obra maestra. Básicamente con eso se, esa es la trama. Y también aprovecho de decir que no solo está zombies, sino que hay muchísimo cine nacional de muchísima calidad, colegas coprovincianos y cosas muy interesantes que se están haciendo tanto en cine en género como a nivel local en mi provincia y en el interior en general. Digo, no solo es Buenos Aires el cine, el interior también tiene su voz y su forma de mostrar su historia, como zombies en este caso. Así que los invito a todos a verla, espero que les guste. Y si el terror moderno nace realmente en Tucumán y no en Estados Unidos, eso no lo sabe nada. ¡Gracias!